Bien, entonces, normalmente cuando hablamos del tema de inferencia paramétrica, el primer tema en inferencia paramétrica serían los estimadores máximo verosímiles, que ustedes vieron ya en el contexto de las sesiones que hizo Pablo. Los siguientes elementos de inferencia en estadística paramétrica serían la distribución de los estadísticos muestrales, los intervalos de confianza que podemos generar a partir de esas distribuciones y los tres hipótesis asociados. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Por supuesto, vamos a concentrarnos en el caso en que podemos construir todo esto de manera analítica, que es básicamente para distribución normal o asociadas. Entonces, todo este contexto está enfocado en este caso particular, ¿cierto? De que estamos suponiendo datos que tienen una distribución normal. O si no, que son suficientes datos como para que temas como la media, si se distribuya normal y ese tipo de cosas. Suficientes datos de la misma distribución e independientes. Bien, entonces vamos a comenzar con el tema de la distribución de los estadísticos muestrales. Suponemos, entonces, nuestra gran suposición en todo este capítulo es esta que está aquí, ¿cierto? Que lo que estamos observando es una muestra aleatoria de un conjunto de una familia de variables aleatorias que son independientes de la misma distribución f. Cualquiera, 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 ¿ya? Ese es el contexto general. Después, entonces, que le llamamos estadístico a cualquier función t de esta familia de variables aleatorias, indizadas, ¿cierto? De X1 es de Xn. Un operador, entonces, que devuelve un valor real dado los valores, ¿cierto? Dadas variables aleatorias también a valores reales. Ejemplos de estadístico, entonces, son, por ejemplo, la media muestral, la varianza muestral, la mediana, eh, cualquier función, entonces, de, de sus, eh, variables iniciales. Y le llamamos de distribución de muestreo a la distribución de probabilidad de ese estadístico, ¿ya? ¿Por qué es de muestreo? Porque es, porque el estadístico es una función de la muestra, ¿ya? Eh, partiendo, entonces, por el caso más sencillo, la media muestral, tenemos propiedades como, eh, por ejemplo, que la, que dada, que dada que todos estos variables provienen de la misma distribución F, eh, si, si tenemos conocida, ¿cierto? La media común, eh, la media teórica y la varianza teórica, entonces, se cumple que la esperanza de la media es exactamente, eh, eh, la media teórica, y que, eh, y entonces decimos que la media, la media empírica es un estimador encescado de la media teórica. Para la varianza, también tenemos que, eh, o sea, no, asociado a la misma media, ¿cierto? Tenemos que su varianza, eh, se puede escribir en función de, de la varianza teórica y es sigma cuadrado sobre, ¿ya? Ahí, ahí, la propiedad que estamos aplicando es que la varianza como operador es, eh, bilineal, entonces, eh, una constante, la constante sale, eh, de la, de la media, ¡Ay, me equivoqué! Este es, ya, primer error. Eh, eh, ah, no, 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 no. Eh, y, o sea, el, el, el 1 sobre N aquí con el operador de la varianza, eh, sale fuera como al cuadrado, por eso es que es una de las características de una, de un operador bilineal. Y de ahí, entonces, aparece esa fórmula. eso es el caso de la media muestral entonces para la varianza muestral o empírica tenemos algo similar tenemos que su expresión es 1 sobre n-1x-x barra al cuadrado también se define la desviación estándar muestral o empírica como el mismo término, la raíz cuadrada de eso y se tienen también las propiedades de que es incesgado cierto que esto de que la esperanza de la varianza de la varianza empírica es exactamente la varianza teórica por eso se dice que ese cuadrado es un estimado incesgado de sigma cuadrado bueno eso como se obtiene con esta deducción que está aquí es pura álgebra esto que está aquí se reescribe cierto el s cuadrado como dos partes la sumatoria de igual una de 3x cuadrado menos nx barra cuadrado y luego entonces la esperanza de s cuadrado la podemos descomponer en esos dos elementos el primero tenemos esta relación cierto que proviene de la expresión de la varianza teórica que es esperanza de xy menos x barra al cuadrado y eso es lo mismo que la esperanza de xy al cuadrado menos esperanza de x barra todo al cuadrado y de ahí proviene esta expresión de x lo mismo para la esperanza de x barra todo al cuadrado lo podemos deducir y finalmente tenemos bueno pero esto seguramente lo vieron también ya cuando vieron estimadores máximos grosímiles y deben haber visto la propiedad de incesgado de la de la varianza empírica o no sí así que estamos repitiendo un poco la visión pero bueno entonces vamos a partir con estos dos de estas dos estadísticos muestrales y para poder seguir avanzando necesitamos incorporar algunos algunas distribuciones que están asociadas a al caso particular de que f sea una distribución normal la primera distribución que tenemos que utilizar es la chi cuadrado cierto que se construye como la suma de n o de k si son k los grados de libertad de k variables aleatorias normales 0 1 y independientes y entonces la suma de los cuadrados de esas variables se distribuye por definición como una chi cuadrado de de grados de k grados de libertad tiene asociada entonces una densidad de probabilidad que proviene de que las z y son normales esto es una suma de normales al cuadrado y por eso quedan esos términos ahí con la exponencial y la gam y todo eso y además tiene dos propiedades importantes que la esperanza de x es k y la varianza de x es 2k de y perdón ya otro error hay aquí entonces un pequeño código para graficar cómo es la densidad probabilidad chi cuadrado que cuando los grados de libertad son a medida que aumentamos los grados de libertad ¿cierto? ¿le falta aquí el el valor nos alcanza a ver? ¿ustedes lo alcanzan a ver? ¿no es el que dice df igual 4? df 2.4 sí pero debiera haber una escala abajo en el gráfico original la biela estaba la escala abajo también a medida entonces que aumentamos los grados de libertad esta esta función va va cambiando un poco su forma ¿cierto? siempre es eh eh tiene tiene peso en el lado izquierdo ¿cierto? es asimétrica hacia el lado izquierdo pero esa esa simetría va suavizándose a medida que 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 aumentan los grados de libertad la suma de dos variables aleatorias chi cuadrada independiente sigue siendo chi cuadrado pero de n más m grados de libertad lo cual es más o menos evidente de de la de de su de su definición ¿cierto? como era suma de normales cero uno al cuadrado eh la suma de dos sumas sigue siendo suma de normales cero uno ¿cierto? y si son independientes entonces sigo cumpliendo eh ¿para qué nos sirve esto? nos sirve para eh este primer resultado que es el teorema de Fischer Cochran que nos dice que si tenemos una familia de variables aleatorias indizadas en n ¿cierto? eh y de normal mu sigma cuadrado entonces la media y la varianza muestral tienen propiedades muy interesantes como que la media sigue una normal mu con varianza sigma cuadrado n y la varianza muestral multiplicada por n menos 1 y dividido por sigma cuadrada es un h cuadrado de n menos un grado de libertad y que eh x barra es independiente de ese cuadrado eh la demostración de este teorema va a quedar como tarea pero aquí están como las indicaciones necesarias para 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 demostrarlo eh la primera tiene que ver con que la suma de variables normales sigue siendo normal y eso se puede demostrar usando funciones generalistas de momento ya y o sea con la función general si los momentos son son de una normal entonces la distribución es normal eso es lo que se demuestra ahí y para 2i y 3i se usa esta construcción de un y que nos permite generar una aplicación lineal que en que se 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 explica que que por una parte queda queda x barra o sea la ortoconalidad entre x barra y s cuadra básicamente ahí para este resultado, digamos, para demostrar este resultado, están estas indicaciones, pero evidentemente si hay algo que no queda claro lo podemos ir conversando cuando estén dedicados a hacer la demostración. La otra distribución que nos interesa es la T-Student que se define de nuevo por construcción, si Z es una normal 0,1 y X es un h cuadrado de n grados de libertad, entonces el cuciente entre Z y raíz de X sobre n es una T de grado n. Y esto seguramente les parece familiar, ¿cierto? Porque seguro que en inferencia estadística en el primer curso de estadística que tuvieron se han recordado que se calculaba en términos de confianza a partir de la T-Student y eso proviene de esto. Esa es la densidad de una T-Student y su media y su varianza. Bueno, esto era parte de la tarea de la sesión 1 si no lo recuerda. Y bueno, sí, la varianza está definida para valores de n mayores que 2. Hay una explicación como interpretativa de qué significan los grados de libertad. Y en el caso particular, ¿cierto? De la varianza tiene n menos un grado de libertad porque puesto que en su construcción está el x barra entonces los n términos solamente quedan n menos un términos libres porque el décimo si ya tenemos todos los x y y tenemos x barra se construye a partir de los valores anteriores. Por eso entonces en la varianza empírica su distribución tiene n menos un grado de libertad. Aquí está entonces la densidad de la t que es también simétrica en torno a 0 en este caso porque está construido a partir de la normal 0,1 y lo que sí entonces tiene unas colas un poco más que van las colas son más amplias en la medida que los grados de libertad sean pocos y a medida que aumentamos los grados de libertad las colas van disminuyendo y de hecho cuando en igual como por ese 25 o 30 se aproxima directamente con una normal 0. Entonces como recordamos el AT es utilizada normalmente para definir intervalos de confianza y acá parece entonces importante recortar la nomenclatura de lo que es un percentil cierto el percentil es es una es un número que está cierto en el eje en R ya que me dice cuál es el valor que me permite o sea todo lo que está a la izquierda de ese valor el percentil por ejemplo tres cuartos sería que hay una probabilidad tres cuartos desde bajo la curva aquí hasta hasta el valor T ya el T entonces es el valor en el que se alcanza esa probabilidad de tres cuartos acá está descrito en términos de lo que vamos a usar después para intervalos de confianza que es justo al revés digamos o sea la cola ya si la probabilidad que queda en la cola es alfa entonces T alfa N es el percentil uno menos alfa de la distribución T ¿bien? típicamente en lugar de usar alfa usamos alfa medio porque nos interesa que la probabilidad de que de que el el valor caiga fuera del del intervalo sea esa probabilidad completa sea alfa que es la suma de la probabilidad de las dos colas cada una de alfa medios ¿sí? un corolario del teorema de Fischer-Cock es justamente que si tenemos una muestra tenemos una familia variatoria y de normales musigma cuadrado entonces x barra menos sobre s es una t de n menos un grado de libertad si ustedes se fijan eso ocurre directamente de aplicar estas tres estos tres resultados ya en el fondo estamos construyendo x barra sobre o sea al reconstruir x barra menos perdón x barra menos mu sobre s estamos justamente construyendo una una t según en realidad eso dividido por sobre raíz de n un resultado asociado cierto es el teorema del límite central y es que este este estadístico x menos mu x barra menos mu sobre sigma raíz de n converge en distribución a una normal cero uno ya que es lo mismo que decir que el límite cuando n tiende infinito de esta variable aleatoria esa variable aleatoria sigue una normal cero uno que es lo que entonces conocemos como en letras digamos en español que le va a mostrar se aproxima a una distribución normal de media mu cuando n es grande y donde f entonces es cualquier distribución de probabilidad continua o discreta aquí tenemos una pequeña ilustración de eso y es como a partir por ejemplo de una binomial tenemos una familia de binomiales le calculamos la media y como a medida que aumentamos el tamaño de de la muestra entonces nos vamos acercando a al perfil de una distribución normal se supone que si tenemos un n mayor o igual que 30 ya estamos cerca de el comportamiento de una distribución normal para valores menores podemos tener algo un poco menos 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 aproximado